muy buenas gente que hay bienvenido esta vez a los 40.000 dan of war 2 retribution y aquí seguimos en esta campaña bueno el anterior misión de episodio como queráis estoy más gris de la carroña y por fin diomedes pues gracias a tarkus está ya on fire y quiere reaventar ya a caídas bueno antes de seguir justamente acabo de leer hace nada porque sabéis que a ver ahora una hora y algo que publique la anterior misión justamente al cuicio de la carroña y es que me habéis preguntado qué pasó con el sargento merrick que se vio en el dan of war 2 así que creo que en caos racing no apareció pero bueno en el dan of war 2 el sargento merrick fue el que estaba defendiendo la puerta del ángel y el que nos ayudó también a si no puede ser que también creo que sí que estuvo también la misión final del dan of war 2 bueno el sargento merrick si jugamos con la guardia imperial está así que yo imagino que mientras estamos pulgando por aquí el sargento merrick estará con la inquisidora adrosia va a decir que se llama aquí junto con el cómo se llama este el general castor que esos tres personajes tanto la inquisidora como el sargento el general y un comisario son los que podemos jugar con la guardia imperial ahora el destino del sargento se desconoce no se sabe qué pasó con él también yo intuyo porque si la inquisidora está viva me imagino que tanto como el general como como el comisario que el comisario la verdad es que se asombra porque se lo inventaron como el sargento merrick yo creo que siguen vivos porque al final todos sí porque al final la inquisidora sigue viva y la inquisidora como va fue el que pidió ayuda al general castor y el general castor también pidió ayuda no no es que pidió ayuda sino sino que dijo tu sargento ven para acá básicamente pues me imagino que eso que eso vivió a los sucesos de esta tercera cruzada en aurelia bueno dicho eso bueno es una opinión mía vale yo creo que sigue vivo pero bueno dicho eso como dije estribuemos el juicio de la carroña reventamos a unos cuantos orcos pero vamos a volver otra vez al juicio de la carroña hacen la misión secundaria de la sala de cuarentena y me parece a mí que esta fue la misión que me acordaba en caos reasing que pensaba que tenía que hacer la verdad que esto fue un fallo muy grande y diciendo por qué esta misión donde está recuerdo que te había ofendido una sala en el juicio de la carroña y me parece a mí que es esta misión de aquí así que venga vamos allá he extraído otra grabación de voz del juicio de la carroña al parecer hay una bodega de carga que puede contener bien este valor notificación de estado de la barra de contención exa designación inicial de cuarentena 3,5 siglos estado de cuarentena finalismo designación de carga nivel de seguridad plus nivel de barba primario nivel de energía primario expediente contenido borrado motor de trabajo para reubicación de carga en funcionamiento aviso brecha exterior en la barra de contención presencia de casenos como hermana reubicada carga inmediatamente bueno pues ya sabemos cuanto ha estado el juicio de la carroña fuera... bueno fuera... fuera de servicio por así decirlo ¿no? 3,5 siglos ahí lo tenéis 350 años porque básicamente se inició la cuarentena me imagino que un pelín de tiempo antes de que se perdiera digo yo sería lo lógico o cuando justamente fue atacado por los demonios pero yo me imagino que fue un pelín antes no sé a saber pero bueno ahí lo tenéis 350 años estaba el juicio de la carroña por ahí pulando bueno tenemos recompensa el equipo de lanzallamas pesado para los exterminadores los exterminadores normales y un bonito volter bueno inteligencia bueno espérate objetivo escorta el muerto de trabajo hasta la bodega huye con el preciado cargamento misión opcional inteligencia criaturas monstruosas los tinaidos pegarán enormes guardias tinaidos y hasta puede que carnifex no te olvides de llevar armas ante el indaje incontables los tinaidos atacarán en hordas no siempre donde los esperas y repara el muerto de trabajo el muerto de trabajo se puede reparar procura hacerlo porque solo tienes uno así que vamos a tener que desplegar exploradores si o si muy bien pues vamos allá ahí con todas las mejoras perfecto tenemos también esto los exploradores marcan los objetivos ah si y aquí creo que mejoramos también a los exterminadores venga vamos allá desplegamos vamos allá nos mejoremos a esta gente y antiguo mapa también de eh antiguo mapa si creo que este mapa o no te lo estoy viendo creo que no que a lo mejor me estoy columpiando no me estoy columpiando no este mapa es nuevo vamos a ver que por aquí esto perfecto y ahí tenemos esto que no se porque es nivel 8 que no iba a ser 9 pero bueno muy bien vamos a gastar todo esto de aquí esto por desgracia no tiene ningún arma ah si si tiene un arma tiene un vuelto pesado ahí voy a dejarlo ahí ya no puedo que sientan nuestra fobia con infiltración que se nos hostiles de de defensa en peligro de 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 atacando a ver dred ha hecho ahí está golpea a fondo y tu mira ya para allá y tu mira ya para allá objetivo hostil eliminado para todos los ganes tirers vamos para acá si era esta misión porque recuerdo esta sala perfecta la gente está sabe que lo decía que tenía que defender y todo eso lo deixa pero no hasta la mena He descubierto una zona que deberíamos mantener. Vale, cobran todo esto aquí. Bien, vamos con esto para acá. Bien, vamos a sacar una escuadra de exploradores. Y con 575 solamente vamos a sacar también dos escuadras de marines. Jecha mía, eh, de trinidad por la cara. De marines devastadores. Uno con armas normales y otro con pesadas. O sea, otro con cañones láser, perdón. Es que estoy empanado como siempre. Por cierto, vamos a parar a los exploradores. Bien, vamos para la... Espérate, ¿cómo está el dread? Eso fue un pelín de daño. Tiene bastante vida, por cierto. Vamos a estar los exploradores. Vamos a reparar el dread. Comprendido. Rifles de francotirador montados y listos. Bien, pues vamos allá. Eh, Tarcu, y se me se me olvida. Creo que Dios me de Tarcu tiene la misma bala clasificando, ¿no? Comandante, estoy en marcha. Furia para el enemigo. ¿Si? Bueno, aquí. En este caso aquí. Bueno, pueden salir de todos lados, ya lo digo ya, eh. Van a salir de todos los fucking lados. La cuestión es entonces cómo voy a defender esta. Vamos a ver. Tú por aquí. Pues vamos a preparar así más o menos. Y tú, ponte aquí. No, pues vamos. Tenemos más cajas aquí, ¿no, si el fío? Argus, objetivo recibido. Bueno, esto va a ser así. Vamos a reventarlo con el dread del tirón. Vale, vuelvo a tu posición, creo que no tenemos más cajas, tenemos 300 en Esterkiza, bueno puedo sacar otra de escuadra de devastadores creo yo, porque la de exterminadores meh, vamos a sacar otra de devastadores. Y por si acaso lo voy a poner aquí. Corre, corre, y tengo que defenderlo durante unos cuantos tiempos. El enemigo. Objetivo recibido. Es un idiome de que estás haciendo. Objetivo eliminado. No, al final ha hecho una ataca, no sé si es porque no tiene la IA o... No, al final ha hecho una ataca, no sé si es porque no tiene la IA o... No, al final ha hecho una ataca, no hay que defenderlo durante unos cuantos tiempos. No, pero como veis esto más o menos. Me encantan las michas de defensa. Menos cuando el vehículo este se mueve. No, no se lo tocan de todo el mundo. Se han movido estas gentes de nada. Por aquí se cuenta mi paraístan. No se puede ser la IA o no se puede ser la IA o no se puede ser la IA o no. O, mira, gran contemplación del Codex. Tenemos objetivos enemigos Alivaias a diario Foto horror zero liquidado Objetivo recibido En principio de boca abierta No hay granada Alivaias a diario Objetivo eliminado Objetivo eliminado Objetivo eliminado ¿Dónde está Dio? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ahí está ¡Corre,獎ueros! ¡Corre,獎ueros! ¡Annong käy pumped! ¡Corre, preaching! ¡Eso química! ¡Corre, Rot-Zeno! ¡Corre, samurai! ¡Corre! ¡Corre,rot-Zeno química! ¡Nge un faldas de inherited. ¡No está sob Frymata! ¡Que no supere! Ah, y encima por detrás, perfecto. ¿Por aquí no aparece o no qué? Ha abierto esta puerta al final y no aparece ni un intento. Se han cagado totalmente las cuerdas al final. Mira, ahí están. Se han aparecido de aquí los cabrones. Perfecto, y el tío está atacando al que no debería. Para atrás. Vamos a sacar una escuadra de devastadores. Esto no se porque está mirando por allá, la verdad. Es que no sé cómo ponerlo, porque van a aparecer... Que todos los tiranidos se reúnan en la muerte. Nos están apuntando. Nos disparan. Vamos a hacer esto aquí. Venga, vamos a Tarkus ahora. Ah, me cae, que no tengo Tarkus. Vamos a hacer esto. Nos difundieron, como así. Afronta el destino de la dirección. Solo era una herida. Aprojeto de ruidos. No hable de ser muy bien. Este, igual, ¿por qué como es así? Yo creo que me va a seleccionar todo y decidí ir para un lado y para otro y nada más. Ah, por cierto que tengo, esto siempre se me olvida. Voy a poner esto por aquí atrás por si acaso, vamos a reparar el dred. Esto no quería. ¡Fuego a discreción! ¡Exploradores bajo fuego! ¡Perfecto! Vamos a poner esto por aquí porque vamos a reventar la torreta. No lo sigo ya. Vale, ¿hemos perdido a alguien? No. Tenemos 3-16 de requisas. O saco otros marinas de defensaadores, la verdad. Son muy, muy útiles. Porque una de las guardas marinas normales... Lo que me interesa es que supriman al enemigo, así que venga. Voy a poner dos tauletas malas, así que tampoco está tan mala cosa. Escuela de devastadores a la isperia de Ordenes. Tienes al Capitán Diomedes. No tengo nada porque soy el miedo encarnado. A ver, ¿por aquí por dónde pueden venirme? Pueden venirme por aquí. Por aquí me he venido aquí también. Y por aquí delante me he venido aquí también. Y por aquí atrás, o sea que vamos a tener un porrondecito donde defender también. Va a ser complicado. Te escucho. Adelante. Para ti, comandante, estoy en marcha. Por cierto, por todo ha sido un pelín dañado. Bueno, por aquí no hay ni el dato. Voy a reventar los de estos porque no me interesa creo yo que tengo el lado cerrado. Me voy a poner una torreta más o menos que apunte. Venga ahí. Cuenta donde están jugando. Que los piraridos se acuerde. Uh, están los paradores. ...esparadores bajo fuego enemigo. ...sin piedad... ...que han convertido. ...que los piraridos se unan en la muerte. Vale, el otro vamos a ponerlo en plan que se ponga, creo que así, y estos vienen por aquí. A ver dónde está el cañón Láser, vale, está por una vez que están en el perro, mejor ustedes. El explorador, no sé por qué están aquí, la verdad. Vamos a poner aquí esto, Larkus ha hecho por aquí. Vaya, esta es una madre. Vale, exploradores, preparado 3. Pues ya está. Por ahora. Ah, si, ya está. Se queda en plan, ¿por qué esto no avanza? Último don del artífice. Vale, esto es para las escuadras seleccionadas, no es nada de las otras escuadras. O sea, para los héroes, mejor dicho. Y este rifle más bueno, parece decente. Al matar recupera salud. Bueno, eso ya, ya veremos si es interesante o no. Miren Gilancea, pesado total, porque otra cosa. El Volter, vamos a leerlo de dos modos. Hombre, el Volter tampoco, es que hace muy pocos años el problema. Si esto fuera desde el plasma, me hubiera encantado. Volter pesado de los antiguos. Este Volter Reliquia, relenciado del capítulo de los Ultramarines, acompañado de decenas de marines durante las cruzadas de Absolución. Pocos recuerdan ya la historia completa del arma. Pero algunos dicen que el propio Marnius Cargar la utilizó durante los siglos en que sirvió como marine táctico. Y bueno, el Ultramarine que siempre me ve, dime quién coño es Marnius Cargar. Me suena el nombre un huevo. Ya, a mí siempre los nombres se me olvidan todo el mundo, ¿vale? Así que... A lo mejor he inventado. No, no creo que sea inventado. Bueno, porque dice que está el propio Marnius Cargar. Este fue el... Este me parece que el Ultramarine este importante... Que estaba en la Guardia de la Muerte, puede ser. Es que no me acuerdo. Y... Lanzarías más pesado. El Lanzarías más pesado es eficaz contra la infantería a cubierto y contra los edificios. Bueno, los edificios en sí no. Sino contra las inmunidades que están en los edificios. Producción a la habilidad y llama purificadora. Y nada nuevo. No tenemos ninguna mejora ni siquiera aquí. Lo cual es una gran putada, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a pasar por rifle plan. A ver si es más interesante que el que tiene Talcus. Ya se lo puede dañar a la renta ya. Y si encima recupera más salud cuando mata a alguien, pues perfecto. Descripción. M35 tipo Magnacore. La versión especialista de esta arma dispara más despacio, joder. Que los Fortress. Pero puede dañar cualquier tipo de objetivo eficaz. Esto lo hemos liado todo el rato ya, me pasa a mí. A ver. Sí, es que es esta. Es igual. Joder, pues ni siquiera se han... Las descripciones de las armas no se han currado como yo pensaba. Vamos a darle esta a Martellus y esta a Vendée. Para afuera. Bien, vamos ahora con esto. Gran contemplación del Códice. Concebe una experiencia importante. El estudio intensivo del Códice Astarte permite a la humanidad espacial recoger parte de la sabiduría de los grandes guerreros que nos procedieron. Bien, ¿quién es el que tiene menos experiencia? Martellus, por ahora. Martellus. Pues venga, Martellus. Te tocó. Ya es el que tiene más experiencia, justamente. Tenemos que ir aquí, ¿verdad? Lo que aumenta el daño de Martellus. Porque también lo aumento para los 3. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Pues nada. Vengamos con este. Martellus aumenta el daño y el efecto explosivo de sus granadas de fragmentación y sus minas de proximidad. Nada útil, la verdad. Bueno, último don del artífice. Objeto fungible. Donarlo por recibir un objeto exclusivo. No hay requisito de nivel. Diómedes tendría unas bonitas cuchillas relámpagos. Tendría muchas ganas de probar a Diómedes con los cuchillas relámpagos. Pero tampoco es que sea muy importante. El antiguo tendría un borde pesado. Martellus tendría un rifle de plasma. Y Cyrus, por fin, tendría un rifle francotirador. Pero luego utiliza a Cyrus para un rifle francotirador. Se vio en un objeto exclusivo de las cámaras del capítulo. El objeto se personaliza para la escuadra actualmente seleccionada. Pues estoy por ponerle otro rifle de plasma. A ver si sale uno mejor que el que tiene Tarkus. Porque es con Martellus, ¿verdad? Es con Martellus. Es que dio medio por sí el hacha que tiene. Ya me basta y me sobra. Nada más es que me gusta mucho. Yo creo que es que este es lo mejor que hay. No necesitan más. Muy bien. Uy, Tarkus no. Martellus, Martellus. Uf, casi da lío. Vamos allá. Coño. Coño, porque es mucho mejor el que tiene Martellus. Ay, joder. Tarkus. Daño 255. Provedía de impactar a causa de daños graves e inabelita vehículos. Ya solo por eso, ¿ya? Good. Sin requisito nivel. Un friend de esta arma destruyó un Land Rider de los Salamandra. El Adeptus Mechanicus condenó el arma como contaminada por su papel en la previa del vehículo. Pero el padre forjador, Hestan, se negó a entregársela para su desmantelamiento. Ah, pero el Spremium Mechanicus se llama. Pues mira, con el cráneo y tú, que guapo. Ah, no puedo, no puedo guiar. Ah, vale, el brazalete decía yo. Ah, sí, sí puedo guiarlo. Está guapo el rifle plasma. Igual el trupe, vamos a darle este de aquí. Y este pues ya, por fuera. Bueno, pues, el único que le falta es Cyrus, por mejorar. El que está más atrás. A ver si nos toca otro objeto para mejorar a él. Pues, nada más. Ya tenemos que ir a todas las misiones del juicio de la carroña. Seguramente el siguiente va a ser en Typhoon Primaris, que tenemos todo esto. Y seguramente vamos a sacar a esta gente, porque en total, los otros no me importan. Aunque también me gustaría sacar mejoras de estas, las cuatro exploradores. No sé si tengo alguna mejora de alguna. Mira, ahí tengo una mejora. Aunque también es con el martillo. Pero bueno. Nada más gente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y nos vemos. En la próxima. Venga. Hasta luego.